Amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, dame un abrazo, te pido Que no estés todo perdido Se viene un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a decir No hay que soltar el timón Toda la gente marea Amigos, con todo lo que sea Amigos del corazón Quiero que cuentes conmigo A donde vayas me sigo Nosotros somos amigos Amigos del corazón Y si tienes un problema Que no te llena de pena Que no estés para los amigos Amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, dame un abrazo, te pido Que no estés todo perdido Se viene un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a decir No hay que soltar el timón Amigos, dame un abrazo, te pido Que no estés todo perdido Se viene un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a decir No hay que soltar el timón Amigos, dame un abrazo, te pido Que no estés todo perdido Se viene un mundo mejor Amigos, que no estés todo perdido Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a decir No hay que soltar el timón A nuestra marea Amigos A todo lo que sea Amigos Amigos del corazón